¡Suscríbete! ¡Hala! Ah, vale, más ángeles ¡Es mío! ¡No me lo quites! ¡No me saques la baja! ¡Es mi baja! Que se lo lleva, se lo lleva No, no, no No me da con su martillo, ¿verdad? A mí ¡Mío! ¡No! ¡Me ha hecho el Fatality! ¿7-7 qué hablas, nigga? ¡Está muy justo, tío! ¡Es muy difícil! Vale, es con el martillo de hielo Lo matarán o nos lo dará o algo Os dirás, ha sido buen, tío Pa' ti, pa' tu body Lo matarán, seguramente Pa' dicho, el martillo eres tú Que no me lo quites Que te vayas tú a por otro bicho Que este es mío Me está dando con el mazo, ¿verdad? Sí que me da Sí que me tiene que estar dando Me está destrozando la vida Oh, 10-7 ¿Cómo te quedas? Mata' 17 ángeles Va, que tengo poder demoníaco, ¿eh? Venga, al siguiente vengo Le tiro un coche Vamos ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Oh! ¡Te la has comido! ¿Activamos el demonio? Ya ves, guerra No eres basto Arranquen las alas No he visto el fatality de estos De los ángeles, ¿no? Yo digo fatality A ver, a ver, a ver No, no se ha visto Le doy demasiado rápido 14-9 Eres un mierdas ¡No veo nada! ¡Ya no sé lo que estoy haciendo! ¡No! Vale, lo ha reventado, ¿no? Sí 15-10 Vamos a curarnos un poquito Puede ser que sí Que me esté dando Con su mazo Ya ves Ahora somos amigos del alma Lo ha hecho con gusto, ¿eh? Eso se le ha gozado Ahora aparece de pronto ahí ¡Bum! Un salto Que no ceda Me da igual Te voy a matar yo Si cedes no es divertido Si te rindes Ah, él también está matando No, nunca vemos Nunca vemos el Nunca vemos el fatality De este ¡Largaos palomitas! ¡Largaos palomitas! ¡Uh! ¿Tú de dónde sales, nigga? Mira, que angelito Te va a reventar ¿Este más fuerte o algo? ¿O qué pasa? ¡Wow! ¡A tope de power! ¡Venga, hombre! Mira, a ver, a ver ¡Bum! 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 Te ha gustado esa, ¿eh? Esa ha sido Esa ha estado bien Esa ha estado bien Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia ¡Uh! ¡Cuánta vida! Dios, qué fácil ¿Y yo cómo llego allí? ¿Y yo cómo llego allí? ¡No! ¡Oh! ¿Dónde vas? Espérate, espérate ¿Que llevo un cañón? ¡Chaval! Llevo un cañón ¡Que no le doy! ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Apastar! ¡Apastar! Que no te ¡No te escape! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Puedo cogerlo! Redención Usa Eh, esto para disparar rápido Más te he usado Para cagar por el estilo de efecto ¡Ya ves! Sí Ya ves Esto ha pasado a ser un shooter Esto ya es un shooter La lucha O sea Ya, creo que ya conozco el patrón de este videojuego Liberar puerta con ojetes de Sauron Eh, lucha contra ángeles de algún modo épico Y ya llegas al bicho Vale, creo que acabo de pillar ahora Lo de que mis almohadas hay tan relleno Lo hice por las plumas, ¿no? Es un cómico el Raegar este No sé cómo se llama Ya ves Me he hecho 27 bajas con esto, eh Ven aquí Ven aquí ¡Bum! No, me han sentenciado a muerte Juicio Los ángeles siempre les ponen muy de justicia Y tal Son Es como O sea, sí Vaya Me están reventando, eh Fuera bromas Fuera bromas Fuera bromas Fuera bromas Que me matan Espera Había vida Había vida ahí atrás Había vida Había vida Había vida ¡No! No me dispares Vamos Esa es Cuando quieras Venid, venid, venid Ya podéis venir Ya ponéis, venid Ya estoy curado Dios, pero hay mucha gente, eh V Venga, hombre Contra el demonio máximo ¡Vamos! No es un demonio técnicamente Es una forma Vale, vale, vale Le gano por 9 ¡Uuuh! Pero que me matan Que esto está lleno de gente Que disparan un montón Habrá que pasar de ellos Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Porque me están Me están quitando Un montón de vida O sea Disparo, disparo Me están Mira, ya me han quitado Corazón y medio Corazón Calavera y media Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ver si es que hay que llegar con él O... Habrá que llegar con él, ¿no? No ¿Hay que matarlos? Es que me van a reventar, eh Me van a reventar O me revientan Esto está justísimo Vamos Queda ese Pero queda ese, no llego ¡No! Me caí Tendría que haberle disparado con la cuchilla ¿Qué haces? No te defiendas Cobarde Tramposo Mayúsculas ¡Uno! Pero espera, espera Que tengo aquí un tonto De un tonto a las tres ¡Me matan! ¡Me ha matado! Me ha matado Ángel de mierda ¿Desde dónde? Me da miedo ¿Desde dónde carguemos? ¡Qué rollazo! Otra vez hacer todo esto No, desde aquí Vale, pues teniendo en cuenta Que es un número de ángeles justo Hay que tener más cuidado Venga Dame ese arma ¡Oh! Vale, vale, vale He sido muy imbécil No, pero dame eso ¡Dios! ¡Me deja de volar, tramposero! ¡Volar es para maricones! Lo mejor es planear con alas negras Muere, 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 muere Muere No me digas que la arma se ha quedado ahí atrás No me digas que la arma se ha quedado ahí atrás No puede ser No puede ser Que ha atravesado la maldita pared No puede ser No puede ser Que ha atravesado la pared Que se ha quedado en tierra de nadie Que no puedo cogerla ¿Qué me estás contando? Contando Contando ¿Esto se podrá romper? Yo qué sé, tío He pensado que se podría Yo qué sé La posibilidad estaba ahí Vale, ahí está el Fatality del Ángel Pero dura muy poco, eh Se desactiva Venga, hombre No eres nada Pero me da mucho asco, tío Me da mucho asco Que se haya Que se haya hecho Que se haya metido en tierra de nadie Se ha quedado bugueado Y se ha metido en tierra de nadie ¿Qué dices? Es que están muy tochos esos, eh Es que hay mucha gente ¿Cómo haces esto? Disparan Si solo tuvieran espada Pues todavía Pero que... No, eh Algo me dice que no Que no lo voy a hacer Me van a matar, me van a matar Me cubro Me cubro ¿No? Puta ¿Qué dices? Pero que me quitan Mira esa Mira eso ¿Quién queda? ¿No? ¿Pero por qué vienen más? ¡Lol! ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices, animal? Vamos por aquí Necesitamos ayuda Vamos Se le he pegado A pastar Se le he pegado Ven aquí, ven aquí Pero ven ¿Qué dices? ¿Cómo me ha... Injusticia Venga ¿Cómo me vas a dar pasando el muro? Que no me... No me mientas No me mientas No me mientas Deja de... Aléjate de ahí Que me vas a... Que te va a volverse a quedar enganchada el arma Va a volverse a perder el arma Deja Quita, quita, quita Anda, anda, anda Deja eso, deja eso, deja eso Que deja eso Deja eso Supongo que el nivel está hecho para que te lo pases con esto, ¿no? Ahí, poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale, 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 vale Poco a poco Poco a poco El truco es... La ametralladora Aunque no sé si merece más la pena como ametralladora Como el golpe fuerte Vale, otro menos Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien Ojo Ese es el jefe, ¿no? ¿Eso es un tocho de esos? No Que va Un ángel de mierda Venga, hombre A ver, ya que los demonios... Bueno, es que estoy haciendo pactos con los demonios Digo, ya que los demonios están en contra mía Pero es que hago pacto con demonios ¡Largaos, palomitas! ¡Palomitas! ¡Uh, cuánta gente hay ahí metida! ¡Fuera de mi vista! Vale, me han quitado un corazón Pero vamos bien Hemos matado Muchos más En proporción a... Ya ves Uy, va el gordo Ese es el... Ese es el del... Vale, 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 vale Ojo, 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 ojo ¡No cederemos! Aquí irá por la vida, ¿eh? Se están acercando mucho, ¿eh? Vale, vale, vale Han muerto, han muerto Queda ese parguela ¡Vamos! ¿Ya? Espera, por si acaso me va a coger la vida Y luego agarramos otra vela metralladora Que está, Word Vale, lo ha roto Lo ha roto, lo ha roto Vale, ya está Hemos matado a Los Ángeles Vale, vámonos Lo bueno es que no te tienes que esperar Que sí Que voy Espera Coja él Esto es muy lento El problema es ese Venga, corre Se va a hacer un episodio un poco largo Supongo que quitaré una de las Tres veces que he muerto Deja de decir las mismas frases Todo el rato Espera, que aquí va a haber ángeles ¿Dónde? Oh, vale, bien Vale, no te había visto Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, no se había visto Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón No Tío, me he colado en medio No, me he colado en medio Demonio, demonio, demonio Ya va el demonio Ya va el demonio Ya va el demonio Vale Joder Joder Venga, hombre ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Puedo hacer el Fatality? Sí ¿Qué hablas? No está bugueado el juego, ¿no? No he pasado la roca Claro, no he pasado la roca Y por eso no he No he llegado hasta él ¿Más? No me rodeéis A ver, primero los pequeños Primero los pequeños No, también pequeños, sí Los más débiles, vaya Vamos Dios ¿Qué largo se está haciendo este episodio? Lo partiré en dos ¿Será este el primer episodio que partamos en dos? Algún había que hacer Pues ni he parado, ni nada 49 ángeles Flipo Yo Eh, por ahí arriba Por ahí arriba hay cosas Yo si fuera ángel diría ¿Y si lo dejamos? ¿Y si dejamos de ir a por ellos? Porque no creo que vayamos nosotros a... ¿Sabes? Que son muy fuertes No creo que vayamos a hacer mucho más contra ellos ¡Ven aquí, maldita sea! Ah, vale Hay que dejarlo Vale ¿Ya? ¿Lo dejamos ya? ¿Qué haces? Lo ha tirado el mar Ah, lo ha tirado ¿Cómo vamos de vida? Vamos a abrirlo Bueno, va Y vamos mal Y vamos mal ¿Ya? ¿Llegamos ya? Ya llegamos Ya llegamos Boss, boss, boss El cuerpo me pide Boss ¿Quién lleva la cuenta? Traición de combate Esta mejor aumenta la experiencia obtenida con las armas Y el nivel de la armadura de guerra Ah, me lo ha dado Vale, vale Esto es lo que se pone Sí, aquí Vale, vale, vale Esto es lo que se pone aquí Ahora lo pondremos No vas a ninguna parte No puedes escapar a tu destino Abaddon será vengado Defiéndete, traidor Ahí tenemos al boss Me pongo a cien Solo de pensar en matarla Pero me conformaré con verte hacerlo a ti Me pongo a cien Impresionante ¿Tú no vas a hacer nada? El tonto este no va a hacer nada Aparta, aparta No va a hacer nada, eh A esta podremos Bloquearla Ya está Quizá realmente seas quien dices ser Esas palomitas parecían muy convencidas Pero yo no lo estoy Así que tú me conoces Pero yo aún no te conozco La guarida de la doliente La doliente está por aquí Tuve que sellar estos pasadizos Para mantener alejadas A sus mascotas de mi jardín Esos bastardos se presentaban de improviso Y se llevaban cosas Que no les pertenecían Yo sí que soy Quien digo ser Tú mata esa doliente Y si logras salir de ese agujero Me lo habrás demostrado Entonces hablaremos Te lo prometo Ahora sal de mi propiedad Antes de que reingan más palomas A cagarse en mi jardín Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Hay que destruir a la doliente Así que supongo en el siguiente episodio No sé si ganamos a ella Pero por lo menos lo intentaremos Así que Damas y caballeros Aquí terminamos Darksiders Episodio no sé cuántos mil Un episodio No sé si se habrá hecho Si haré dos O si haré solo uno Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!